durante esta semana por cuatro días consecutivos personal del cuerpo de bomberos realizó extensa jornada de trabajo para poder sofocar un incendio de grandes proporciones en el sector de un pala francisco morazán acciones que nos han dejado severas consecuencias con la falta de agua miles y miles de hectáreas afectadas por este incendio este un incendio que ha sido provocado no queda ni la menor duda este incendio se inició en la parte de la sabana y lamentamos pues de que estas zonas de amortiguamiento zonas de de conservación que tiene el instituto forestal se les esté prendiendo fuego de manera irresponsable las consecuencias la vivimos todos los ciudadanos a raíz de la tala y la quema del bosque las represas están vacías a causa de la mano depredadora del ser humano sumando así la falta de la lluvia bueno la represa concesión que es la más grande la que abastece la parte de la ciudad es la que está más baja también tiene algunos 13.2 millones un 36 por ciento una tercera parte prácticamente de todo su volumen que son 36 millones y esa es la que nos obliga a nosotros a tener estos horarios está muy baja el laurel está un poco más alta pero como es pequeña tiene todavía un 66 por ciento tiene 7 millones esa así lo hemos venido administrando para poder salir de este verano llegar hasta final de mayo y quizás un poco más por una previsión que dejamos siempre en concepción para castigar con el peso de la ley a todos los pirómanes se estará creando un tribunal especial en la corte suprema de justicia en materia ambiental anunció hoy el presidente de la corte suprema de justicia estamos ya en agenda del pleno de la corte suprema de justicia para las próximas dos sesiones del mismo la introducción de la moción ante los magistrados que conforman la corte a efecto de que pueda aprobarse un tribunal con competencia nacional en materia ambiental portal a incendio lesión a las fuentes de agua y todo lo que tenga que ver con la vida silvestre también y la fauna de nuestro país del país y este año ya se registran 17 incendios forestales que han afectado 120 hectáreas a nivel nacional en cámaras baldo arcía lily valladares noticia